Imagínate poder guardar para siempre la entrada de ese partido épico al que asististe, pues ya es realidad en la NBA femenina. Hoy, en Dx3, los POAPs llegan a la Women's NBA. Para aquellos que aún no están familiarizados con esta tecnología, es muy simple. POAP es la abreviación de protocolo de prueba de asistencia, es decir, un token digital que prueba que estuviste presente en un evento especial, ya sea un concierto, una conferencia o, en este caso, un partido. Piénsalo como una medalla digital única e irreemplazable. Bueno, gracias a esta tecnología blockchain, la semana pasada la NBA femenina logró llevar la diversión al siguiente nivel y fidelizar aún más a sus fanáticos. Pues durante el campeonato de la Copa del Comisionado 2023 en Las Vegas, se mostró un QR en las pantallas gigantes del estadio, que redirigía a los aficionados a una gran sorpresa. Aquellos que estuvieron en el juego tuvieron la oportunidad de crear su propio POAP, un recuerdo digital que demuestra que estuvieron allí, viviendo el momento. Y gracias a un flujo personalizado, ingresar al emocionante mundo de la web 3 fue tan fácil como encestar una canasta de tres puntos. Bueno, eso sí eres Stephen Curry. Pero eso no es todo, pues aquellos aficionados que se hicieron con este POAP lograron desbloquear beneficios especiales. ¿Te imaginas poder disfrutar de un pase exclusivo de la NBA femenina con ventajas extra? ¿O qué tal algunas sorpresas en la tienda en línea? Es una tecnología llena de posibilidades. ¿Ustedes qué opinan? ¿Prefieren guardar sus entradas en físico o inmortalizar ese recuerdo de manera virtual por el resto de la eternidad? Los estaré leyendo. ¡Chao!